Suéltame, tócame, siénteme Suéltame, tócame, siénteme No encontrarás a nadie que te quiera como yo Pero no entiendes, y no entiendo Que no hallaras a nadie que me quiera como tú Eso creemos, sabemos que nos queremos Te tuve a milímetros pero parecen metros Tócanos, siéntennos, represiones Pero el pedo yo lo tengo Tu madre no puede hablarlo sin llorar y lo sabemos Qué bonitos ojos pero préstalos Qué bonito besas pero llévatelo Qué bonito abrazo pero apriétalo Qué rico perfume como pétalos Vivimos analizando los halos Momentos más hermosos y los malos Halos que prometieron regalos Al final te dieron palos Marieta no seas coqueta que los hombres somos malos Pero pronto lo pagamos Adopte mi apodo y me voy acostumbrando Raperos de segunda melando Y que en la melancolia subo y me encontrará llorando ¿Dónde ando? ¿Dónde ensambla mi mano? En las noches la persigo y no la alcanzo Y dime si soy tanto por huir de lo que he amado Y tenés mal el pasado El pasado no se olvida y lo perdemos entre tragos Trago a trago y entre tragos no sabemos perdonarlo Y qué bonito besas pero qué hago Qué bonito besas pero qué hago Pero qué hago Pero qué hago